Bueno, señoras y señores, estamos iniciando el 2009 aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, y esto es un poco de lo que se ve en esta noche. Desde la colonia Antesoro, un saludo desde Coatzacoalcos. Para todos nuestros ciberlectores. Para que puedan apreciar un poco de lo que se vive aquí. Un saludo a todos los que están lejos. Un abrazo, feliz año nuevo. A todos los que nos ven en diferentes partes del mundo. De Estados Unidos, de diferentes partes de la República Mexicana. En Canadá. Un saludo para Mabel. ¡Feliz 2009! ¡Feliz 2009! ¡Feliz 2009! ¡Feliz 2009! ¡Feliz 2009! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿No? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año!